¿Qué es la discapacidad visual? Soy abogada, tengo discapacidad visual y trabajo en el ámbito del Poder Judicial desde el año 2001. Trabajo en el Poder Judicial desde el año 2017. Ingresé justamente por cupos de discapacidad. La experiencia que he tenido realmente para mí ha sido muy enriquecedora, ya que ha sido mi primer trabajo. Mi tarea consiste en convertir en formato accesible con la jurisprudencia destacada del Tribunal Superior de Justicia. Este fue mi primer trabajo, 1 de junio de 2010, en Grecia. Soy ingeniero en telecomunicaciones y trabajo en el Poder Judicial ya hace 11 años. Ingresé con un proyecto de modificación de los enlaces para tener conectividad con todas las localidades de la provincia de Córdoba. Bueno, he hecho trabajo desde marzo del 2009 en el Poder Judicial. Ingresé con un cupo de discapacidad. Fue mi primer trabajo. Me siento con un fuerte compromiso por el trabajo, porque además considero que es un modo de inclusión social de las personas con discapacidad y que dignifica a la persona. A mí, en lo personal, la entrada de trabajar me ayuda a desenvolverme, digamos, en la vida. Digamos, desde una decisión, digamos, aprender a decidir, digamos, que nadie iba a decidir por mí. Es difícil para lesión o medular, o en mi caso, o para alguien con una discapacidad, saber para qué es útil si nunca ha trabajado alguna vez. Y a la vez le dificulta al que lo contrata, le dificulta el hecho de ayudarlo, de ver cómo puede sacarle provecho a ese empleado con discapacidad en ese caso. Me ha ido muy bien estos 11 años. Hemos generado un lindo grupo de trabajo. Si no, está demostrado científicamente que el incorporar a una persona con discapacidad aumenta el ámbito de trabajo en el sentido de la calidad del ámbito de trabajo. Considero que tiene mucho que ver en este sistema de inclusión una mirada evolutiva que ya no gire solamente en torno a la solidaridad. Que hoy la discapacidad no está focalizada en el déficit, sino que tiene mucho que ver el desarrollo de la persona con discapacidad, de las barreras o no que presente el entorno. Al principio, uno cuando se encuentra en un entorno desconocido, de alguna manera, uno por ahí se pregunta, ¿cómo lo voy a manejar? Yo siempre decía, no, esto no lo puedo hacer y hasta que no lo hago, bueno, ahí me doy cuenta que sí, que sí puedo. Todo el mundo aprende y siempre alguien te va a estar ayudando o acompañándote, no estás solo en un trabajo. Cuando hacía trabajo de atención de barandilla, eso fue quizás la dificultad más grande que encontré en el trabajo, porque, bueno, para las personas que tenemos poca audición, era muy complicado, más que nada con el ruido de la oficina, el ruido de los pasillos. Yo utilizo un programa lector de pantalla que verbaliza los escritos que aparecen en pantalla. También utilizo el sistema braille, me valgo de un grabador. Con un adapter en el baño, buscamos la mejor traducción. Y bueno, lo segundo fue, yo tengo la posibilidad de venir en auto y me consiguieron un lugar donde estacionar lo más cerca posible de la entrada al lugar donde yo trabajo. Bueno, la adaptación que tengo para el trabajo es la liberación de llavero para marcar al ingresar, porque, bueno, el principal problema que tengo es que no escucho nada cuando no tengo mi implante puesto y entre esas cosas no escucho el despertador. Entonces me cuesta mucho llegar a horario. Ponerse en el lado del otro, es simple como eso. El hecho de que a veces uno llega a la esquina y no se da cuenta y está tapando la rampa de la persona que la necesita, ¿me entiendes? Entonces, si en un segundo uno se pone en el lugar del otro, ya está, eso no lo hace y las cosas empiezan a cambiar. Por ahí se notaba esta situación de poca paciencia por parte de la persona que está del otro lado para transmitir el mensaje. A veces se llegaba a situaciones un poco complicadas, pero bueno, con paciencia se puede. Personas con discapacidad, bueno, que se sientan, digamos, con libertad de entrar a un trabajo. Todavía queda por romper con algunos mitos, algunos estereotipos. Todo en cuanto a las mujeres. Pero, se puede. Le diría a las personas con algún tipo de discapacidad que hay que seguir siempre adelante, empoderarse de nuestros derechos y obligaciones. Luchar para lograr construir una sociedad más justa, solidaria, pluralista y democrática. Y que en ese cometido intervenimos todos los actores sociales. En este terreno siempre se puede ir por más. Gracias. Gracias.